Ahora sí señores, a partir de este momento, arranca el bloque de Jaumina Maiki, prepara el coleman, presenta Miguel de Vene, desde España. Jaumina Maiki. 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 Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris y una vieja carcacha Para evitar chocar fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos tanto esperaron Como un relámpago llegó y se fue de largo Qué ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Ano ayer estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir ¿Cómo sufre mi pecho? Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Ano ayer estuve llorando Horas enteras pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Ay, ¿cómo sufre mi pecho? Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir A un saludo para Martina ¡Yaumina! 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 Para empezar Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso fuerte Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Es un adiós Es un adiós Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Que no se Que no se quiere ver Marchita En mucho tiempo Yo cuidaba Yo cuidaba De retenerte De retenerte Pues te amaba Pero nunca imaginé Perder tu amor Perder tu amor Como un puñado Como un puñado de arena seca De mi mano Sin pensar siquiera en mi dolor Mi ilusión Con el viento voló Como el viento se me fue tu amor Imposible de alcanzar Imposible de alcanzar al viento El sediento de un desierto soy Y la flor que cuide tanto ha muerto Como el viento se me fue tu amor Como un puñado Como un puñado de arena seca De mi mano Sin pensar siquiera en mi dolor Mi ilusión Con el viento voló Me gustas mucho tú Porque eres algo más De lo que un día yo Pudiera imaginar Este es lo que presenta Miguel Verene desde España Un saludo desde Madrid Para el amigo Guillermo El amigo Guillermo Yaumina ¡Yaumina! Me gustas mucho tú Porque eres algo más De lo que un día yo Pudiera imaginar Me gustas porque sé Que eres una mujer Que de amar y querer Te siento muy capaz Te siento muy capaz Que bueno que te he conocido Ay, que bueno que te encontré Te juro que estoy atordido Por tu manera de ser Me gustas mucho tú Porque eres algo más De lo que un día yo Pudiera imaginar Pudiera imaginar ¡Yaumina! 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 Todo se acabó por culpa mía y es lo que me causa sufrimiento Todo se acabó por culpa mía y es lo que me causa sufrimiento Desde muy niña fuiste mi novia y en ti yo confiaba plenamente Pero sentí celos de repente al mirarte a su lado sentada Y sin meditar lleno de rabia procedí contigo bruscamente Y sin meditar lleno de rabia procedí contigo bruscamente Pero un poco al entendido de parte mía porque ella nunca ha intentado engañarme Pero un poco al entendido de parte mía porque ella nunca ha intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido pero ya estaré de él Compadre Néstor Gracias Lisandro y un saludo para toda Colombia Paraguay o Perú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que más me duele es el saber que más nunca volveré a atenderme Y es lo que no quieres comprender Que yo actúe celoso y embriagado Que el hombre borracho es delicado Y comete errores inconscientes Que el hombre borracho es delicado Y comete errores inconscientes Sin embargo yo voy a esperar Que me dices bien y te des cuenta Que nada se gana con llorar Porque el llanto no es la solución Para mí es la reconciliación De esta forma la dicha es completa Para mí es la reconciliación De esta forma la dicha es completa Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido Pero ya es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido Pero ya es tarde Me siento arrepentido Gracias.